La mirada fue también la última vez que junté para que no es Un lago eterno de altita soledad ahogará mi sol Siempre pude estar atento a la necesidad de parte ahora Conscientemente borraré las cosas que desembodré, desembodré Si ya no quiero nadar, no quiero nadar, no quiero nadar Tú estás bien, bien Me pierdes tras mi alma, ya atrás que ya estás bien, bien Me pierdes tras mi alma, ya atrás que ya estás bien, bien Me pierdes tras mi alma, ya atrás que ya estás bien, ya atrás que ya estás bien Me pierdes tras mi alma, ya atrás que ya estás bien, bien Me pierdes tras mi alma, ya atrás que ya estás bien, bien Me pierdes tras mi alma, ya atrás que ya estás bien, bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!